¡Going, going, Buster, going! ¡The wheels going round and round! ¡Going, going, Buster! Hola, Buster. Esa es una flor muy bonita. ¡Qué día tan brillante y soleado! Buster está muy contento hoy. Y mira, una manzana roja bonita y jugosa. Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela. Ya empezó la lección. ¡Apúrate! ¡Uy! No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster. Será mejor que ahora pongas atención a la lección. Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos. Aquí viene Robin. Pon atención, Buster. No te distraigas. ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta. Ahora hay que manejar por el medio de los conos. El camión naranja va primero. Lento y firme. ¡Eso es! La maestra se ve contenta. Ahora es tu turno, Buster. ¡Buena suerte! ¡Wow! Baja la velocidad, Buster. Estás tirando todos los conos por todos lados. Trata de mantenerte dentro de los conos. ¡Ay, caray! Eso no fue lo que te dijeron que hicieras. Eso te pasa por ir tan rápido. La maestra se ve muy decepcionada. Es el fin de la escuela. Es hora de que todos se vayan a casa. Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! Muy bien pensado, Buster. Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Despacio y firme... ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! ¡Mira todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡Buster, el autobús! ¡Buster, el autobús! ¡Buster, el autobús! ¡Ay, Buster! Menos mal que Terry, el tractor, estaba allí para ayudarlo. ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Oh! ¡Oh, no! Parece que Buster está enfermo. ¡Hola, Scout! Creo que Scout quiere jugar. Pero creo que Buster no podrá jugar hoy. No se siente nada bien. ¡Rápido, Scout! Busca ayuda. ¡Oh, pobre Buster! Tranquilo. Todos nos sentimos mal de vez en cuando. ¡Oh, miren! Scout ha traído a Amber en la ambulancia para que revise a Buster. ¡Gran idea, Scout! Amber sabrá qué hacer para que Buster se mejore. Parece que Amber en la ambulancia ayuda a Buster a entrar en la cochera. ¡Veamos si puede descubrir qué anda mal! Primero, revisemos las ruedas de Buster. ¡Oh, miren! Esta perdió mucho aire. ¡Hay que inflarla! ¡Así es! Ahora se ve bien. Buster ya parece sentirse mejor. ¡Oh, pero todavía está algo enfermo! ¡Ah, sí! Revisemos la temperatura de Buster con un termómetro. No se ve muy bien, Buster. Es hora de que Amber revise el motor de Buster. ¡Oh, no! Buster tiene una pérdida de aceite. ¡Con razón se siente mal! Amber lo arreglará con su llave. Tranquilo, Buster. Terminará pronto. Solo unas vueltas más. ¡Ahora sí! ¡Gran trabajo, Amber! Parece que Buster ya se siente bien otra vez. Creo que ahora sí puede salir a jugar, Buster. ¡Oh, ja, ja! ¡Está muy contento! Ese es el Buster que todos conocemos. Es hora de que Amber regrese. Adiós, Amber. Gracias por ayudar a Buster. Y ahora Buster y Scout pueden salir a jugar. ¡Adiós! Es un día soleado en la casa de Buster. ¡Oh, mira! Mami autobús está ayudando a un gatito con su pata dolorida. ¡Eso es! Patita curada y vendada. Scout está aquí para conducir a la escuela con Buster. Están jugando en el patio de juegos. ¡Oh, vaya! Scout dañó su neumático. Buster tiene una idea. ¿Qué está tramando? ¡Ha vendado un neumático de Scout con papel higiénico! ¡Ya está arreglado! ¡Buen trabajo, Buster! Parece que Ash también quiere ser vendado. Y ahora Scout quiere vendas en sus otros neumáticos. Pero Buster se ha quedado sin papel. Bandit tiene una atrevida idea. Todos toman rollos de papel higiénico. Están desparramando el papel por todos lados. Esto se ve muy desordenado. Se están dejando llevar un poco. ¡Oh, vaya! Han cubierto todo el patio de juegos con papel higiénico. El maestro no parece estar muy contento. Mami autobús ha venido a llevar a Buster a casa. Se pregunta qué habrá molestado al maestro. Buster explica que estaba tratando de ayudar a Scout, tal como Mami ayudó al gatito. Mami podrá vendarla adecuadamente. Es hora de arreglarse con lo corresponde. Buster y sus amigos están de regreso en la escuela. Se están contando lo que han hecho este verano. Buster está muy entusiasmado por contarles a todos sobre su diente de tiburón. Pero primero, Scout les cuenta lo que ella hizo este verano. Scout fue a hacer surf por primera vez. Fue algo grandioso. Había una ola que era realmente enorme. Pero Scout la surfeó sin caerse. E iba muy rápido. ¡Yu-hu! ¡Guau! Scout contó una gran historia. ¿Qué le pasa a Buster? Oh. Cree que luego de la historia de Scout, la suya no será tan interesante. Pero tiene una idea. Buster les contará a todos cómo consiguió el diente. Buster les dice que salió a explorar en la oscuridad del bosque. Estaba lleno de animales y monstruos. Pero Buster no tuvo ni un poco de miedo. Y luego, Buster se encontró cara a cara con... ¡Un dinosaurio! ¡Pero al dinosaurio le dolía un diente! Así que Buster se lo quitó para que se sintiera mejor. ¡Oh, vaya! Bandit cree que Buster no está diciendo la verdad. No pudo haber visto un dinosaurio. Los dinosaurios están extintos. Buster admite que pudo haber cambiado un poco la historia. No es un diente de dinosaurio. Es un diente de tiburón. Buster no creyó que fuera lo suficientemente interesante. Pero Scout piensa que los tiburones son mucho más geniales que los dinosaurios. ¡Vamos, Buster! ¡Vuelve a contar la historia! Lo que en realidad sucedió es que Buster fue a la playa. Pero sus amigos quieren ayudar a contar la historia. Bandit cree que la historia debería tener piratas. Es divertido usar la imaginación. Buster dice que él y el pirata fueron a la playa y encontraron a un tiburón al que le dolía un diente. Y decidieron ayudarlo. Scout cree que debería haber una amigable abeja en la historia. ¡Genial! La abeja ayudó a quitar el diente dolorido. Y luego todos jugaron a atrapar el diente. Y jugaron en la playa todo el día. ¡Qué gran historia han inventado juntos! ¡Qué divertido es usar la imaginación! Especialmente con amigos. ¡Hola, Digger! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Está construyendo una torre de bolos! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Se ve muy bien! ¡Oh, es Buster jugando con su pelota! ¡Buster! ¡Cuidado a donde pateas esa pelota! ¡Podrías... ¡Oh, no! ¡Tiraste la torre de bolos de Digger! ¡Oh, oh! Creo que Buster tiene una idea. No creo que a Digger le vaya a gustar. ¡Ahí va de nuevo! ¡Buster se está divirtiendo! ¡Buena puntería, Buster! Espero que a Digger no le moleste que hayas tirado sus torres. ¡Listo para el tercero! ¡Mira! ¡Ahí va Scout hacia la torre de bolos! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Scout! ¡Mira lo que has hecho, Buster! ¡Scout está atrapada! ¡Tienes que ir por ayuda! ¡Rápido! No te preocupes, Scout. Buster fue por ayuda. ¡Ahí viene! ¡Trajo a Digger! Digger parece muy molesto de que Buster haya tirado sus torres. Pero al menos está ayudando. ¡Mira! ¡Scout está libre! ¡Ay, qué bueno! Ahora deberías volver a construir esas torres. Si trabajan juntos, será muy rápido. ¡Eso es, Buster! ¡Levántalo! ¡Vamos, Buster! ¡Ponle un poco de aceite de motor! ¡Bien hecho, Digger! ¡Esa es la primera torre! Creo que Buster está un poco cansado. Buster, no hay tiempo para descansar. ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Regresemos a él! ¡Ahí vamos! ¡Como nuevo! ¡Buen trabajo a todos! ¡Oh, no, Buster! ¡No pienses en jugar bolos con tu pelota de nuevo! ¡Buster y sus amigos lo están pasando genial acampando en el bosque con Papi Autobús. Papi hace sombras con forma tenebrosa mientras les cuenta una historia de fantasmas. ¡Vaya! ¡Ese monstruo es súper aterrador! ¡No se preocupen, amigos! ¡Es solo Papi Autobús! ¡Parece que es hora de ir a dormir! ¡Hasta mañana! Papi Autobús va a recoger más leña para la fogata. ¡Buenas noches, Buster! ¡Un momento! ¡Qué trama, Buster! ¡Está formando unas astas con leña! ¡Scout duerme profundamente! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Es la sombra aterradora de Buster! ¡Pobre Scout! ¡No te preocupes, Scout! ¡Solo era Buster! Ahora le toca a Bandit ser bromeado. ¡Ajá! ¡Las tenebrosas sombras también lo asustaron! ¡Parece que Buster tiene sueño! Pero Bandit y Scout tienen un plan. Buster duerme en paz. ¡Pero hay un monstruo aterrador! ¡Y otro más! ¡Hasta, Buster! ¡Corre! ¡Eso le dio a Buster su merecido! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Es un verdadero monstruo aterrador! ¡Piu! ¡Solo era papi autobús trayendo más leña! Suficiente susto por esta noche. Todos han quedado cansados de tanto bromear. ¡Hola, Buster! ¡Wow! ¡Mira esa espeluznante baba verde! ¡La estás salpicando por todos lados! ¡Mira! ¡Ahí está Terry el tractor! ¡No creo que quiera cubrirse de baba! ¡Mira lo cuidadoso que es! ¡Espera! ¡Cuidado, Buster! ¡Vas directo a Terry! ¡Uf! ¡Estuviste cerca! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Ah, caray! ¡Salpicaste a Terry de baba! ¡No parece muy contento! ¡Ahí va Buster otra vez, divirtiéndose con la baba verde! ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Buster está atrapado en esa baba pegajosa! ¡Ay, caray! ¡Está bien atrapado! ¡Está atardeciendo y se está oscureciendo! ¡Es espeluznante! ¡Espero que Buster esté bien! ¡Miren! ¡Es Terry el tractor! ¡Viene a salvar el día! ¡Pero Terry no parece muy contento! ¡Por favor, ayuda a Buster, Terry! ¡Sólo necesita un buen empujón! ¿Podrá hacerlo? ¡Uno, dos, ahí vamos! ¡Bravo! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué bueno que Terry Tractor quiso salvar a Buster de la pegajosa baba verde! ¡Adiós, Terry! ¡Nos vemos, Buster! ¡Es un día tempestuoso en la granja! ¡Miren! Creo que Terry tiene algo que enseñarle a Buster. ¡Hey! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Es viejo amigo de Terry! ¡Saluda, Buster! Debe ser muy divertido ser capaz de flotar en el aire como un globo. Pero... ¡Oh, oh! ¡El viento está soplando! Espero que Monty no sea llevado por el viento. ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! ¡Y ahora el viento se está llevando a Monty! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que seguirlo! ¡O quién sabe dónde terminará! Monty está muy alto. ¿Cómo lo bajarás? ¡Mira! ¡Una cuerda! Me pregunto qué está pensando Buster. ¡Apúrense, muchachos! ¡Tienen que pasar a Monty! ¿Qué hará Buster? ¡Claro! ¡Un lazo! ¡Átalos, vaquero! ¡Ay! ¡Tan cerca! Pero Monty sigue flotando. Debe haber una forma de rescatar a Monty. ¿Ahora qué dio Buster? ¡Es el camión de helados! ¡Iggy! ¡Con muchos globos! Creo que sé cuál es el plan de Buster. ¡Miren! ¡Buster se ató a los globos! ¡Y ahora está flotando en el cielo! ¡Vamos, Buster! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Agarra a Monty! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Lo tienes! ¡Bien hecho, Buster! ¡Salvaste el día! ¡Montty se ve agradecido! ¡Montty está atado por seguridad nuevamente! ¡No flotará lejos como ese globo! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! ¡Buster, todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol! ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah! ¡Muy lento, Buster! CJ, el hormigonero, intenta anotar. ¿Podrá Jessie G parar la pelota? ¡Vamos, Jessie! ¡Puedes hacerlo! ¡Uh! ¡Estuvo cerca, pero... ¡Gol! ¡Buen tiro, CJ! ¡Gran cabezazo, Buster! ¡Qué increíble tiro, Scout! ¡Gran bloqueo, Digger! ¡Scout hace que la pelota rebote en Digger! ¡Scout quiere marcar un gol! ¡Vamos, Scout! ¡Puedes lograrlo! ¡Nadie puede detenerla! ¡Gol! ¡Bien hecho, Scout! ¡Jessie es Scout! ¡Scout la patea adelante! ¡Gran pase, Digger! ¡Directo a Bandido! ¡Oh, eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jessie pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jessie hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! Otis tiene una pelota de repuesto. ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo. Ahora Buster hará el tiro del penal. ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Wow, Buster! ¡Mira ese globo rojo! ¡Oh, qué tal si intentas atraparlo! ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Quizás tú puedas atrapar el globo rojo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien hecho! ¡Ahora tienes dos globos, Buster! ¡Wow! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bucina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! Si pinchas los globos, Buster podrá bajar. ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar, Buster. ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! ¡Sólo algunos pequeños cambios y... ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey! ¡Es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Wow! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¿Qué hará Buster hoy? ¡Tal vez el abuelo juegue con él! ¡Uh! ¡Ese pastel se ve tan sabroso! El abuelo tiene una idea. ¡Pueden preparar un pastel ellos mismos! Están yendo al supermercado para comprar los ingredientes. Harina, huevos, leche y azúcar glacé. ¡Oh! ¡Mira también está de compras! ¡Y Terry el tractor! ¡Buster va en busca de los ingredientes! Pero el abuelo le recuerda que no corra dentro del supermercado. ¡Allí está la harina! ¡Pero Mira también quiere la harina! Su lista de compras es igual a la de Buster. ¡Ella también hará un pastel! ¡Y ambos quieren la harina! ¡Ups! ¡Ahora es una carrera para ver quién consigue los ingredientes primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Allí está la leche! ¡Buster llegó primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! pueden. Pero Buster y Mira deben ir despacio delante de Terry y el abuelo. Muy despacio. Y allí van de nuevo. ¡Vamos, Buster! ¡Allí están los huevos! ¡Plaf! ¡Oh, no! ¡Y allí está el azúcar glacé! ¡Sólo queda una bolsa! ¡¿Quién la conseguirá?! ¡Oh, no! ¡Mira, está resbalando! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Buster quiere que Mira tenga la última bolsa de azúcar! Pero ella quiere que la tenga él. ¡Buster tiene una idea! ¡Oh! ¡Compartieron los ingredientes y trabajaron juntos para hacer un gran pastel! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! Es Halloween y Buster está en la casa de Poppy. ¡Está disfrazado de mago y está muy entusiasmado por Halloween! ¡Oh! Pero también está un poco asustado. ¡Halloween puede ser aterrador! ¡Papi tiene una idea! ¡Va a contar la historia de un valiente mago que se aventuró para salvar Halloween! ¡El valiente mago salió en búsqueda de todas las gemas mágicas de Halloween! ¡Guau! ¡Tiene que haber algunas gemas en ese castillo! ¡Pero la leyenda dice que son custodiadas por un terrorífico monstruo! ¡Vaya! ¡Eso es escalofriante! Pero el héroe mago siguió por el oscuro y profundo bosque hacia el castillo. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¿Es un hombre lobo? ¿Un fantasma? ¿Un hombre fantasma? ¡La sombra se vuelve más grande! ¡Piu! ¡Es solo un gatito saltando sobre unos troncos! ¡No hay nada que temer! ¡Encontró una de las gemas especiales! ¡Corra! Finalmente, el mago llegó al castillo. ¿Pero cómo puede entrar? Necesita bajar el puente y levadizo. ¿Pero cómo? ¡Ajá! ¡Con magia, por supuesto! ¡El valiente aventurero entró al castillo! ¡Ay! ¡Está un poco asustado! Pero decide ser audaz y se dirige al interior. ¡Las puertas se cierran tras él! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay toda una pila de gemas mágicas! ¡Hurra! ¡Pero allí está el monstruo aterrador cuidando las gemas! ¡El mago tendrá que superar al monstruo! ¡Un momento! ¡Este monstruo debe sentirse muy solo al estar atrapado en este oscuro castillo! ¡El mago héroe tiene una idea! ¡Con un movimiento de su varita, hace que el castillo se vuelva cálido y luminoso! ¡El monstruo no es nada aterrador! ¡Y está tan feliz de tener un amigo que comparte sus gemas con el héroe mago! ¡Es Buster el autobús! ¡Parece que se está divirtiendo volando ese cometa! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Scout accidentalmente chocó con Buster y ahora el cometa está volando lejos. Estoy segura de que Scout no quería hacerlo, Buster. ¡Miren! ¿Qué es esto? ¡Es una carta para Santa! ¡Pero no ha sido entregada! Creo que Buster tiene una idea. Entregará la carta él mismo para asegurarse de que llegue a Santa de forma segura. ¡Oh, no! ¡La carta! ¡Piu! Gracias por la ayuda, Robin. ¡Ahí va Buster! Es un largo y difícil camino al polo norte donde vive Santa. ¡Y es muy frío! ¡No te vayas a perder, Buster! ¡Oh! ¡Casi estás ahí, Buster! ¡Buster! ¡Buster! ¿Qué es esto? ¿Marcas de renos? ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Buster llegó! ¡Santa está saludando, Buster! ¡Ve a darle la carta! ¡Buster manejó un largo camino para entregarla! ¡Veamos qué dice! ¡Wow! ¡Le pide a Santa que le dé un cometa a Buster de Navidad! ¡De parte de Scout! ¡Qué gran amiga es Scout! ¡Creo que Santa sabe qué hacer! ¡Bien hecho, Buster! ¡Es la mañana de Navidad! ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡No hay nada bajo el árbol! ¡Tal vez Santa estuvo muy ocupada! ¡Espera! ¡Ahí está el regalo! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Y ahí está! ¡Justo como lo pidió Scout! ¡Un cometa para reemplazar el que perdió Buster! ¡Gracias, Scout! ¡Qué gran y considerado regalo de Navidad! ¡Mira todos esos pinceles! ¡Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación! ¡Qué emocionante! ¡Mami autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores! ¡Pueden pintar la pared debajo de la ventana! ¡Mmm! ¡Qué color debería elegir Buster! ¡Scout eligió morado! ¡Y Ash eligió rojo! ¡Y Buster! ¡Amarillo! ¡Por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! ¡Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout! ¡Y Buster agrega una amarilla! ¡Me pregunto qué pintará Scout primero! ¡Es un cohete! ¡Genial! ¡Ahora es el turno de Buster! ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! ¡Ahora juegan a la batalla de pintura! ¡Con cuidado! ¡La pintura puede volverse caótica! ¡Oh vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh oh! ¡La pintura amarilla está por todo el suelo! ¡Y ahora la morada! ¡No! ¡Mami autobús se pregunta qué es todo ese ruido! ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh oh! ¡No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío! ¡Pero Buster tiene un plan! ¡Pueden usar la manguera de Ash para limpiar! ¡El agua está quitando la pintura! ¡Buen trabajo Ash! ¡Oh no! ¡Mami autobús está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden! ¡Hora de limpiarse! ¡Ash la va a Buster con su manguera! ¡Splash! ¡Ahora es el turno de Scout! ¡Eso parece muy divertido! ¡Y por último Ash! ¡Buen trabajo chicos! ¡Wow! ¡La habitación se ve totalmente limpia! ¡Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa! ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia. ¡Oh wow! ¡Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Oh! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio. ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola amigo espacial! Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes. ¿A dónde vas ahora Buster? ¡Oh! ¡Un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Veamos qué tan rápido! ¿Qué has visto Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! Creo que Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh, no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante. ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Parece que Buster aún está algo agitado! ¡Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster! ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! ¡Me pregunto qué será! ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! ¡A Scout no le da miedo! ¡Quizás sea divertido! ¡No te preocupes, Buster! ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ganemos este osito! ¡Con calma! ¡Ahí se ve bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Tres años de Buster! Manny y el abuelo están preparando una fiesta muy especial. ¡No comas la comida aún, Buster! ¡Debes esperar a que lleguen los invitados! ¡Oh, mira! ¡Aquí están! ¡Son Scout, Ash y Bandy! ¡Todos están entusiasmados por la fiesta! ¡Qué trama, Bandy! ¡Ese pastel se ve delicioso! ¡Todavía no, Bandy! ¡Primero vamos a jugar juegos! ¡Están jugando a las estatuas musicales! ¡Tienen que bailar hasta que la música se detenga! ¡Buenos movimientos, Scout! ¡Y quietos! ¡Oh, no! ¡Scout está perdiendo el equilibrio! ¡Y Buster también! ¡Están fuera del juego! ¡Sólo quedan Bandit y Ash! ¡Y bailar! ¡Bandit está perdiendo el equilibrio! ¡Oh, no! ¡Ha derribado a Ash para poder ganar! ¡Y ahora Ash está fuera del juego! ¡Pero el abuelo no vio a Bandit haciendo trampa! ¡Eso no estuvo bien, Bandit! Ahora juegan a pasa el paquete Se van pasando el regalo Y cuando la música para Pueden quitar el envoltorio de papel ¡Burra para Ash! ¡Bandit hizo trampa de nuevo! ¡Tomó el paquete luego de que la música se detuviera! ¡Pobre Ash! ¡Bandit no está jugando limpio! Buster le dice a Bandit Que está haciendo que Ash se moleste Debe pensar en cómo sus acciones Afectan los sentimientos de otros ¡Es hora de un poco de pastel de cumpleaños! ¡Sopla las velas! ¡Eso es, Buster! ¡Qué gran fiesta! Toda la deliciosa comida ha sido devorada Bueno, casi No te preocupes, Ash Toma un poco de pastel Bandit se siente muy mal Por haber hecho sentir triste a Ash Bandit lo lamenta mucho Y le devuelve a Ash su pelota Está bien, Bandit Ash te perdona Pero recuerda que no todo se trata de ganar Se trata de divertirse juntos La bondad de Buster ha salvado la fiesta ¡Feliz cumpleaños, Buster! ¡Feliz cumpleaños, Buster! Llegó el momento de la carrera anual Que Papi Autobús ha organizado Esto será muy divertido Ash y Buster van a trabajar juntos Deben conducir por el bosque Lo más rápido posible Y el primero en regresar Obtendrá el brillante trofeo ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! Bandit ha superado a Buster y a Ash Realmente quiere ganar ¿Qué es lo que trama? ¡Ha cambiado la señal! Así que ahora Buster y Ash Están yendo por un camino equivocado ¿Eh? Ya no hay camino No puede ser ¿Y qué fue eso? Una huella de rueda gigante Ash cree que debe ser ¡Un monstruo! No, no te preocupes, Ash Los monstruos no son reales Oh, oh Creo que están perdidos Pero deben seguir Están disminuyendo la velocidad ¡Oh, vaya! Se han atascado en el lodo ¿Qué van a hacer? ¿Qué es eso? Suena como un monstruo ¡Ah! ¡No! No te preocupes Es solo un camión monstruo ¡Y son muy amigables! Ella está jalando a Ash Para sacarlo del lodo ¡Wow! Es muy fuerte Y ahora es el turno de Buster Este camión monstruo Se llama Mira Y ella también está perdida Buster dice Que pueden trabajar en equipo Allí está el travieso Bandit Casi en la línea de llegada Pero mira Buster y sus amigos Llevan la delantera Terminaron tomando un atajo ¡Hurra! Mira ganó la carrera Pero no podría haberlo logrado Sin sus nuevos amigos Y ha ganado el trofeo ¡Sí! ¡Sí! Pero a Mira le da pena Que Bandit esté solo Ella sabe cómo se siente Bandit se siente mal Por haber hecho trampa En la gran carrera No te preocupes Bandit No hay necesidad De hacer trampa Cuando tienes amigos a tu lado Siempre es divertido Hacer nuevos amigos Está atardeciendo Y el primo de Buster Bandit Va a venir para una pijamada Va a ser muy divertido Primero Es hora de un bocadillo Mami está sacando Las galletas de la caja Buster y Bandit Aman las galletas Eso es Una para cada uno ¡Qué delicia! Ahora Mami las guarda Pero Bandit Sabe dónde están Bandit y Buster Se divierten mucho Jugando juntos Pero ya es hora De ir a la cama Quieren quedarse Despiertos más tiempo Pero Mami dice que no Creo que Bandit tiene una idea Ahora todos están durmiendo ¿Pero qué es esto? Bandit se levanta Y Buster también Van a bajar a escondidas Oh, Bandit va a robar las galletas Es muy desobediente Ups, Mami escuchó eso Y los descubre Está muy decepcionada de ellos No deberían robar galletas Pero los dos pequeños autobuses Lo lamentan mucho Ahora volverán a la cama Como les ordenaron A la mañana siguiente Mami prepara un rico Y saludable desayuno Buster y Bandit Han comido demasiadas galletas Esto se ve delicioso Buster y Scout Regresan a casa de la escuela Adiós Scout ¿Qué es lo que vio Buster? ¡Oh, mira! Son Diggly y Daisy Buster quiere ayudar Pero la seguridad primero Mira ese grandioso casco protector Para la construcción Buster nos ayuda a descargar Una caja de madera de Rocky El barco del río ¡Gran trabajo en equipo, chicos! Ahora están colocando la caja En el sitio de construcción Mr. Rubble saldrá A buscar el almuerzo ¡Adiós, Mr. Rubble! ¡Oh, no! La caja está hundiéndose En el lodo ¡Handa, Buster! ¡Ve! ¡Oh, no! Ahora Buster También está atascado En el lodo Daisy al rescate No, eso no funcionó ¿Qué es eso? Diggly usa el gancho de la grúa Está jalando para poder sacar a Buster de allí ¡Está funcionando! Solo un poco más ¡Ups! Ahora todos están atascados Y Mr. Rubble no lo ha notado Pero Buster tiene un plan Está enroscando la cuerda en la grúa Y amarrándola a la caja Para poder salir de allí ¡Es una idea brillante, Buster! Diggly y Daisy están jalando de la cuerda En momentos diferentes Pero necesitan trabajar juntos ¡Eso es! ¡Hurra! ¡Funcionó! Mr. Rubble aún no los aviso Pero ellos quitan rápidamente la caja de ahí Todo volvió a la normalidad Bueno, no del todo Están cubiertos de lodo ¡Es hora de limpiarte! Mr. Rubble los rocía con la manguera ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Ahora es momento de almorzar ¡Qué rico! ¿Pero qué es eso? Mr. Rubble condujo directo al lodo No se preocupe, Mr. Rubble ¡Ellos saben qué hacer! Es un día soleado Y papi autobús lleva a Buster de paseo a la playa Buster se despide de mami autobús Y comienza su viaje Pero... ¡Oh, vaya! Oddy se está bloqueando el paso El camino está cerrado El camino está cerrado Buster está muy disgustado Pero parece que papi tiene una idea Hay un hermoso lago Y pueden ir a pescar en él Buster está decepcionado Porque él quería ir a la playa Papi le enseña a pescar ¡Wow! Ahora es el turno de Buster Buster está aburrido Esto no es tan divertido como la playa ¿Por qué papi está tan entusiasmado? Un momento Algo está jalando de la línea de papi ¿Qué podrá hacer? ¡Wow! Papi atrapó un gran pez Es tan grande Que papi no tiene la fuerza suficiente Para sacarlo Buster lo ayuda ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! Ambos cayeron al agua Y al pez le resulta muy gracioso Buster y papi autobús No se rendirán tan fácilmente Parece que tienen un nuevo plan El pez está nadando en el lago Papi lanza su línea de pesca Y el pez vuelve a jalar de ella Hay otro, tira y afloje ¡Mira! Allí está Buster flotando en el lago ¡Ajá! Atrapado Buster capturó al pez con su red ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando ¡Hasta la próxima, pececito! Pescar fue muy divertido después de todo Papi autobús y Buster conducen por las colinas ¡Oh, mira! ¡Es un reno de pe! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Traxon no puede detenerse ¡Rápido! Buster y papi autobús al rescate ¡Oh, no! ¡Está acelerando! Papi autobús llama a Otis El auto de policía Esto es una emergencia ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! Papi autobús se apresura y la quita ¡Burra! ¡Bien hecho, papi autobús! ¡Sup! Parece que las vías cambian de dirección más adelante Papi autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles ¡Pero, oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien, rápido! ¡Eso estuvo cerca! Ahora Traxon da vueltas en círculo ¡Se está mareando! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Papi llegó justo a tiempo Parece que Buster tiene un plan Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! Otis llega a la escena ¡Esto no parece una emergencia! ¡Butz! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Wow! Buster plantará frutas y vegetales Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones Primero, necesita excavar un hoyo para plantar las semillas Buster comienza a cavar ¡Oh, rayos! ¡Esto podrá tomar mucho tiempo! ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! Digley es el mejor cavando Y siempre le gusta ayudar a sus amigos Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos Y mira el paso 2 ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer Pero ¡Oh, oh! ¡Es un día nublado! ¡Pero miren! ¡Ahí está Monty! ¡El globo aerostático! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Listo! Monty empujó la nube Ahora las semillas están creciendo Ahora el paso 3 ¿Lluvia? Parece ser otro trabajo para Monty Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan Muchos días pasan Y las plantas crecen Una brillante mañana Buster revisa su calendario ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos Calabazas naranjas Maíz amarillo Ejotes verdes Y berenjena morada ¡Bien hecho Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! Ahora puede compartir con sus amigos Su mamá decoran la casa para Halloween Pero miren Aún les falta una calabaza Parece que se venden calabazas por allí Buster y el abuelo irán a buscar una ¡Wow! Hay tantas calabazas entre las que elegir Buster quiere esta calabaza grande Ahora el abuelo va a tallar una cara en la calabaza Y la convertirá en una lámpara de Halloween Ojos Una boca Y una nariz ¿Pero qué ha visto Buster? ¿Una sábana? ¡Hm! ¡Oh! ¡Buster se hizo pasar por un fantasma para asustar al abuelo! Pero ahora la calabaza se aleja rodando ¡Oh no! ¡Rueda hacia la carretera! ¡Aquí viene Tony al camión! ¡Tío! Por suerte no lo pisó ¡Rápido! Buster y el abuelo corren detrás de la calabaza fuera de control ¡Buster casi la atrapa! ¡Ups! Allí está Digley construyendo un muro ¡Oh vaya! ¡La calabaza lo asustó! Ahora se aleja rodando de nuevo ¡No hay tiempo para jugar! ¡Tienen que atraparla! ¡Pobre abuelo! Se quedó señaliento Atrapar la calabaza depende de Buster ¡Rápido! ¡Va hacia ese estanque! ¡Buster salta para atraparla! ¡Bien hecho Buster! Rodó a su sitio al lado de la puerta ¡Qué suerte! ¡Mamá está muy contenta! ¡Buen trabajo Buster y abuelo! Ya termina la clase y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor ¡Es hora de despedirse, Scout y Ash! ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor ¡Que ha hecho un dibujo de ella! ¡E incluso la trajo a la cena! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo que coma zanahorias, Buster! ¡Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte! ¡Pero es hora de ir a la cama! ¡Buenas noches, Flor! La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela ¡Con cuidado, Buster! ¡No querrás derribar la flor! ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! Buster finge estar enfermo ¡Pero no tiene fiebre! ¡Oh, mami acaba de darse cuenta! Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada ¡Cree que ha decepcionado a todos! ¡Pero mami sabe qué hacer! ¡Pondrán una flor en una nueva maceta! ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! ¡Buster regresa a la flor a la clase! ¡Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.